Hola, bienvenido, esto es Evolución Veggie. Hoy te hablaré acerca de la posibilidad de elegir entre tomar pastillas o cambiar tus hábitos de alimentación para tratar algunas enfermedades. La mayoría de las personas subestiman el poder de la alimentación sobre nuestra salud por tener una fe ciega en los medicamentos y en los estudios de diagnóstico precoz. Por ejemplo, muchas mujeres prefieren hacerse una mamografía anualmente como preventivo de cáncer de mama en lugar de llevar un estilo de alimentación que le garantice lo mismo. Igualmente sucede con el despistaje de cáncer de colon. Lo mismo ocurre a la hora de tomar medicamentos. Las personas prefieren tomar pastillas de calcio para prevenir osteoporosis, prefieren tomar fármacos para bajar el colesterol o para bajar los triglicéridos o para controlar la presión arterial, prefieren tomar metformina para controlar la diabetes o la resistencia a la insulina. Y todo esto porque piensan que los medicamentos son muchísimo más efectivos y seguros que un simple cambio de hábitos y alimentación. De hecho, subestiman el enorme cambio que significaría en su salud una modificación en los hábitos alimenticios. La mayoría de las veces es por desconocimiento de lo realmente efectivo que puede ser un medicamento o incluso si tiene o no efectos adversos a largo plazo. Eso sin tomar en cuenta posibles efectos secundarios en algunos casos. Una prueba de ello es por ejemplo los medicamentos utilizados para controlar la presión. Muchísimas veces ocurre que una persona está tomando el medicamento y así toda su tensión puede ponerse inestable. ¿Cuántas veces no ha habido personas que aún tomando tratamiento para la presión tienen un accidente cerebrovascular? Otro caso también es el de los medicamentos para controlar el colesterol. Mucha gente cree que con tomarlos por un tiempo y si posterior a ello se toman una muestra de sangre y los valores de colesterol están dentro de los parámetros normales ya están curados. No dimensionan que es un medicamento que deberán tomar de por vida mientras no cambian sus hábitos de alimentación para siempre. Cuando tenemos que decidir si queremos usar la alimentación o los fármacos estamos eligiendo entre tener una alimentación saludable libre de colesterol que tratará la causa subyacente de la enfermedad. Dejar de comer una dieta que obstruye las arterias y en la que nuestros cuerpos comenzarán a disolver esa placa despejando las arterias. En algunos casos sin necesidad de fármacos ni cirugía podremos revertir la enfermedad y todo esto sin riesgo de efectos secundarios. O seguir alimentándonos mal tomando medicamentos que nunca nos van a curar que tan solo son paliativos que no tratan la causa de la enfermedad con riesgo a necesitar posteriormente una cirugía y tener efectos secundarios o efectos adversos durante la medicación. Todo lo que normalmente los médicos recomiendan como tratamiento para bajar el colesterol además del fármaco como disminuir el estrés, hacer ejercicio, hacer meditación o yoga son buenas recomendaciones pero que nunca van a tener el efecto tan dramático sobre tus niveles de colesterol como hacer una dieta saludable basada en plantas. Una dieta donde dejes de lado carnes, huevos y lácteos y comas abundantes legumbres, cereales, verduras, frutas y semillas. Si te gustó este vídeo recuerda darme un like y comparte la información con alguien a quien le pueda ser de utilidad. ¡Gracias!